Hola, antes de empezar te quería comentar que le puedes dar al botón de suscribirte para no perderte nunca ningún vídeo mío Y si ya además le das a la campanita, pues ya que sí, que ninguno te lo pierdes Así que ahora, disfruta del vídeo ¡Corre, Sofía, corre! ¡A ver, granjero! Está aquí mi papá, ya lo sé ¡Mira, ¿ves? ¡Hola, papá! ¡Pero! ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Estás bien? ¿Eres tú? ¡Claro, pero si yo estaba en la granja! ¡Se veis muerto! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué, qué? ¡Mira! ¡No veo al que dice el bebé! ¡Granjero, mira! ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¡Mira, que tengo! Pero si... ¡Ah! ¡Las alas! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Ay, mamá! ¡Tus alitas! ¡Me han vuelto, me han vuelto, granjero! ¿Y eso? ¿Para qué se debe que hayan vuelto? No sé, al matar al fantasma han vuelto de repente ¡Hala, a recuperar tus poderes! ¡Sí! ¡Tiene un equilibrio! Pero no, no, mis poderes, bueno, no sé, tengo alas otra vez ¡Eso significará algo, ¿no? ¿Entonces me puedes ayudar a buscar a mi mamá? ¿A tu mamá? Sí, es que quiero conocer a mi mamá Y fuimos a una biblioteca a buscar información, pero no la encontramos ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi mamá? Pero a ver, ¿cuántos likes pides? Pido 20 millas para encontrar a mi mamá ¿Y si le preguntamos a Adolfo? ¿Quién es Adolfo? ¡Tu papá! Pero estaba muerto, ¿no te acuerdas? Tú lo mataste Sí, pero hay algo que no sabes ¿Qué? ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué? ¿Qué es o qué? No sé A ver, ¿te acuerdas hace cosa de mucho tiempo atrás? Creo que fue en la primera temporada de la serie Ajá ¿Recuerdas que el payasito me puso una trampa para que le ayudara y maté a tu papá, Don Junqués? Sí, me acuerdo, pobre papá Bien, pues, a último segundo, cuando se supone que murió, el cadáver desapareció y nunca se encontró ¿Crees que mi papá puede estar por algún lado vivo? Creo que tu papá puede estar vivo, porque cuando yo hice todo eso, tu papá de repente... Es que no sé cómo explicarlo, pero estaba... no estaba el cuerpo Yo lo busqué por todo... Lo busqué... Mira, a ver, ven, te enseño la zona ¿Te acuerdas que cuando fuimos lo busqué por aquí? Pero, pero, a ver, fue por aquí, fue por aquí A ver, mira, por aquí Por aquí hicimos la trampa al payasito Bueno, ahora está tapada Bueno, pues la sala era por aquí, la sala secreta Entonces, el cuerpo no lo encontramos Lo busqué por todos los sitios, pero no lo encontré Uf, a ver Uf, qué nerviosa estoy Si mi papá estuviese vivo, el granjero está en peligro Porque... No creo que ella gustase que ahora tenga un nuevo papá Pero... O igual tu papá le agradece que el granjero cuide de ti Mientras no está, porque igual le pasó algo, no sé Pero si está bien, si está vivo, ¿por qué no ha venido a buscarme? ¿Por qué me ha dejado solita tan...? Porque igual tiene algún problema, o le ocurre algo, le están buscando, o algo No sé ¿Y cómo podemos buscarle? Ay, ay, mi papá No sé, es que... ¿No estás celoso, verdad, papá extranjero? ¿Qué? Estaba comiendo, no me he enterado Oh, bueno, no pasa nada Mejor, mejor ¿Cómo? ¿Cómo lo buscamos? A ver, Sofía, habría que hacer alguna señal o habría que buscarlo Tú, eh, tenías un vínculo con tu papá Los dos, los dos en cierto modo Sí Moristeis en un incendio Así que de algún modo tenéis que tener algún vínculo o algo extraño Pero yo no me morí Es que estoy viva ¡Ah! Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No te acerques tanto! Oye, tengo una pregunta ¿Vosotros no quedaste el otro día en algo? ¿En qué? ¿Podemos hacer un juego? ¿Qué juego? ¡Pofía, acércate! Espera, espera Cierra los ojos ¿Para qué? ¡Tú cierra yo! ¡Es un juego! ¡Hola! ¡Ah! ¡Qué as... Pero no te vaya a sufrir, bebé ¡Ah! ¡Ah! ¡Bebé! ¡Pero que estás aerao! ¡Bebé! Tenemos que hablar ¿Pero qué haces la jara que me da un beso por tu culpa? ¡Para que no dices nada! Tenemos que hablar el otro día ¡El otro día! ¿O quedaste ahí? Vale, es que estaba mirando Vamos a meternos más aquí ¿Qué? El otro día ¿Te acuerdas que te dijo? Oye, eh... Bebé ¿Tú me quieres? Y tú me... Y tú le dices Luego le hablamos Y tenéis que hablarlo No quiero hablar nada porque estaba ocupado ¡Sí lo vas a hablar! ¡Sí! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Sí! ¿Quieres jugar... Pero no me dejes solo con ella Que no quiero... ¡No, no! ¡No! ¡Qué! ¡Shh! ¡Corre, corre! ¡Entra, entra! ¿Qué hacéis? ¿De qué puse? ¡Que estoy haciendo caja! ¡Lárgate de aquí! ¡Ah! ¡Perdón! 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 Tiene que hablar con ella ¡Que no! ¡Esconde la escopeta! ¡Que no quiero hablar con ella! ¿Por qué? ¡Por eso está! ¡Mírala! No la puedo ver Espera ¡Perdón! Pero que ranero ¡Que no quiero ser su novio! ¿Por qué no lo entiendes? Que yo... Que yo solo quiero decirte, que Sofía quiere hablar contigo ¡Pero que yo no quiero! ¡Que ya sé lo que me va a decir! ¡Yo solo quiero a Lucía! ¿Lucía? ¿Y dónde está Lucía? ¡Te abandonó! ¡La... La despediste de la guardería! ¡Pero por qué tú me lo dijiste! Mentira, yo no te dije nunca nada Bebe Que eso no es verdad, tú me dijiste despídela No puedo verla más Sofía, estoy haciendo caca, espera Oh, que caca más grande, bebe No cabe en el cuarto No sé, eh, eh, pervertida Yo he escuchado todo Que estoy haciendo caca Que haces, pero Sofía, fuera Fuera, que estoy haciendo caca Pues me voy, adiós Madre mía, bebe Podemos hacer una pelota con el balón ¿Qué pelota? ¿Una pelota con el balón? Pero si un balón no es una pelota Uy, es verdad, se me ha ido ¿Se ha ido? ¿Sofía? ¿Cómo que se ha ido? ¿Por qué se ha ido? No sé Pero Está allí, allí Sofía, te he visto, ven para acá ¿Dónde está? ¿Pero qué hace? No la veo Está allí, allí Ah, la veo, la veo Oye, Sofía, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Déjame Ah ¿Tranjero? ¿Tranjero? ¡Tranjero! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Animal! ¡Tranjero! ¡Ah! 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 Pero, pero,ranjero, bro ¡Mátale con la pistola! Es que tú también eres tonto Tranquilos ¡Alo, alo, alo! ¡Mátalo, granjero! Ya está, papá, perfecto Es que no tenía bala Sofía, ¿por qué te has ido llorando de repente? Porque te estaba Escuchando Y he escuchado que no quieres ser mi novia Y que solo quieres a Lucía Pero si estaba Estaba haciendo caca ¡Ay, vampira! Tengo un oído muy desarrollado Y lo he escuchado todo Es que le ha puesto nombre a la caca, se llama Lucía Sí, la caca, se llama Lucía ¡Es que no se había dado una caca! ¡Claro! Es muy grande, ¿quieres verla? Pero entonces, no has dicho que no quieres ser mi novia He dicho que estábamos hablando De mi caca, Lucía ¿Y quieres ser mi novia o no quieres? Es que me acabo de dar un apretón justo Ahora vengo, un segundo ¡Corre, Sofía! Hay que entrar ¡Vamos! ¡Granjero! ¡Límpiame el culo! Vale, Sofía ¡Dime, papá! Espera ahí Voy ¡Oye! Que no puedo esquivarla más, ayúdame Pero que le voy a decir, es mi hija ¡No es tu hija, mentiroso! ¡Tú eres estéril! ¿Qué voy a hacer yo estéril? ¡Si ya tengo una hija! ¡Tú eres una hija, mentiroso! Sofía, es tu hija No, yo tengo una hija ¡Tú eres estéril! ¡Tú no puedes ser, hijo! ¡Que no! ¡Que yo tengo una hija! ¡Que todavía! ¡Que no! ¡Que! ¡Que sí! ¡Que tengo una hija! ¡Que es una larga historia! ¡Pero, manjero! ¿Cómo que tienes una hija? Si me dijiste que eras estéril No ¿Qué voy a hacer? ¿Pero qué dices? ¡Si! ¡Eta vez a la soñadura! Yo tengo una hija porque Yo hace mucho tiempo estuve casado ¿O no te acuerdas? ¿Con quién? De dos bodas No, ¿quién te ha preguntado? No, en serio ¿Con quién estuviste casado? Pues primero estuve casado con mi mujer Y con otra mujer Y esa Tuvimos una hija muy grande ¿Y dónde está tu hija? ¿Por qué no la veo por aquí? Esa es una aventurera Y si viene me la presentarás Igual me gusta No ¿Cómo que no? ¡Oye! ¡Granjero! Exejo respu... ¡Gran... ¡Gran... ¡Algún día los habrá! ¡Granjero, preséntamela!